Finalmente detuvieron en España en un trabajo coordinado y en conjunto entre la policía de España y el FBI de los Estados Unidos a un hombre que se encontraba prófugo ya desde hace varios años e era intensamente buscado por haber llevado adelante un delito de agresión sexual. Se ha llevado su detención adelante en Astorga, allí en León, a este hombre que era buscado por las autoridades de los Estados Unidos justamente por llevar adelante este delito de agresión sexual agravada cometido contra la hija de su pareja que tenía 11 años en el momento de los hechos. Estos hechos ocurrieron en el año 2017 en el estado de Utah y desde entonces el supuesto autor se encontraba en paradero desconocido hasta que en diciembre del año pasado se tuvo conocimiento de que podía tener intención de viajar a España. Esto fue lo que brindaron las fuentes policiales a los medios y finalmente se llevó en las últimas horas adelante esta detención. ¡Gracias!